Me hacía ver, hermanos, que son pocos, como decía el pastor aquí al frente, que rinden el corazón. Muchos, hermanos, venimos muchas veces a la congregación y decimos adorar a Dios. Simplemente adoramos de la Dios. Amén. Pero nuestro corazón está muy lejos. Pero es tiempo ya. Yo creo que ya llegó el tiempo, hermanos, de que todo eso cambie. Cuando nosotros adoramos a Dios, adorar a Dios no es simplemente conocer la letra de la adoración o de la alabanza. Es sentirla muy dentro. Es rendir nuestro corazón, rendir todo nuestro ser, nuestra mente, todo, todo, hermano, lo que usted pueda entregar. Amén. Yo una vez escuché que dijeron, escuché de alguien que dijo que los mexicanos, que los peruanos, tienen un espíritu muy suave para adorar a Dios. ¿Verdad? Eso lo escuché yo a lo personal. Porque en nosotros, especialmente en el lugar que nosotros estamos, siempre es como más, como que las alabanzas son mucho más rápidas. Pero sabemos, hermanos, que Dios nos ha sellado en un mismo espíritu. Amén. Y ese espíritu es de fuego. Y el fuego no es solamente para los ecuatorianos o para cualquier otro país. El fuego es para todas las naciones. Cuando el Señor sella con su espíritu, hermanos, sella para un avivamiento. Aleluya. Y el Señor quiere un avivamiento en este pueblo, hermanos. El Señor quiere un avivamiento en esta nación también, hermanos. Es tiempo de, como pueblo, levantarnos. No, hermanos, estar conformistas. No. De que todos los días de culto se viene. Lees la Biblia solamente cuando vienes a los cultos. No es así, hermanos. El Señor nos dijo que teníamos que orar sin cesar. No solamente cuando estemos en la congregación. No solamente cuando nos veamos las caras, hermanos. Es orar en todo tiempo. Cuando andes caminando. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, hermanos. Aleluya. No podemos. El enemigo anda al acecho buscando a quien devorar, hermanos. No podemos quedarnos callados y con los brazos cruzados conformistas. Solamente venimos a los cultos una hora, hora y media y luego se terminó. La unción es todos los días, a cada instante y a cada segundo. La unción mueve, quebranta, ministra. Aleluya. Quien vive. Y a su nombre. Alábele que él vive y esté en este lugar. Denle un aplauso más fuerte, hermanos. Gloria a Dios, santo. Vive y reina, Señor, por siempre. Y para siempre. Por el adre de este ejército. Gloria a Dios, y al nombre de Jesús. Amén, hermanos. Pues, ustedes dirán, ya la pastora se fue de largo y no va a dejar predicar al esposo. Amén. Pues, no es así, mis hermanos. Quizás para mi esposo es su primera vez de estar aquí así, de frente, dando su testimonio. ¿Sabía usted eso? Es la primicia, hermanos. Amén. De tanto tiempo de que el Señor ha hecho una obra especial en nosotros, pues es la primera vez que el Señor lo ha decidido. Porque ni aún él, hermanos, ni siquiera él dijo, bueno, yo voy a dar. No, el Señor lo preparó todo. Aleluya. Entonces, amados hermanos, pues yo estoy aquí porque el testimonio que él tiene es de los dos. Entonces, antes, pues de iniciar, yo quisiera elevar una oración muy pequeña, hermanos, para poder conversarles y poder hacerles conocer algo de nuestro, de otro más de nuestro testimonio. Porque yo sé que son algunos, pero hoy le vamos a dar el testimonio de lo que vivió mi esposo. Amén. Yo quiero que usted incline su rostro ahí como está, para darle las gracias al Señor una vez más. Amado Rey Eterno, Soberano Dios Amado, en esta preciosa noche, oh Dios, te bendigo, te exalto y te glorifico, Padre Amado, por lo que haces, harás y seguirás haciendo. Oh Dios, sabemos que tú nos has preparado, Señor, que poder y autoridad nos has dado, oh Dios Amado, por eso estamos aquí.